Todo sobre los torneos de TFT, si eres de la TAM y quieres competir en este Set 11 Faulas en Tinta. Yo soy Gupesón y te explicaré cada etapa del competitivo de TFT y te dejaré todos los links para que te registres y participes. Lo primero es que ahora competimos como macro región, no solamente la TAM, sino como Total Américas. Antes teníamos 3 cupos para la TAM y ahora tenemos 8 cupos para Américas, que serían la TAM con Brasil y Norteamérica. Cada Set de TFT dura 4 meses y en ellos ocurrirá esta pirámide competitiva que nos va a explicar Max de Riot. Gracias Gupes, soy Riot Dreamflare y estoy liderando los esports de TFT en EMEA y Américas. Un gusto saludar a toda la TAM y les explicaré la pirámide competitiva de este Set Faulas en Tinta. En la base, 3 torneos subregionales solo para la TAM con 256 de la TAM North y 256 de la TAM South. Luego de los Tactician Trials con mejores 512 de Américas, Brasil, la TAM y los América. Más arriba los Tactician Cups con los mejores 128 de Américas. Luego de 3 rondas de las Cups, este lago inspetorá Américas con mejores 32 de Américas. De ahí, soldarán los 8 representantes de Américas que lucharán contra los mejores del mundo en el Tactician Crown. Ahora, los dejo con Gupes que les dará sugerencias de cómo acceder a cada etapa de este circuito competitivo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias Max, ahora les explicaré cómo acceder al circuito competitivo según el nivel que tengas en el juego y el tiempo que le puedas dedicar. Hay muchos caminos para acceder, pero algunos son más sencillos que otros. Número 1, para el jugador casual que es bueno en TFT, recomiendo siempre inscribirse en las copas subregionales. Cualquiera se puede registrar, pero finalmente solamente accederán los mejores 256 según clasificatorias de Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur. Es decir, 512 en total para la TAM. Para participar, debes entrar al Discord de la ESL, ir a la parte de pre-registro, allí completas un formulario para ingresar y finalmente crearte una cuenta en Faceit, que es como la nueva ESL, y ahí te va a llegar toda la información. Importante, dentro del mismo Discord puedes hacer cualquier duda que tengas y te la aclararán al momento. Luego tenemos los Trials y Copas. Para ellos puedes acceder a través de los mismos subregionales, pero también si eres alguien que juega mucho ladder, mucho clasificatoria, puedes entrar a través de los Snapshots, que son simplemente fotos del momento de clasificatorias, donde los mejores de cada servidor van a acumular puntaje para acceder directamente a Trials o a Copas. Latinoamérica Sur tiene 100 cupos, 90 pasan directamente a los Tactician Trials y 10 pasan directamente a las Tactician Cups. Latinoamérica Norte tiene 84 cupos, 75 pasan directamente a Trials y 9 pasan directamente a la Copa. Es importante que para participar en estos Snapshots y competir para entrar a Trials o a Copa directamente, debes estar registrado en la página de TFT Américas. Te voy a dejar el link en la descripción del video. Recuerda registrarte y luego buscar el torneo que pertenece a tu región para asegurar también de registrarte allí. Con todo completado, simplemente subir muchísimo en clasificatorias y hacer lo mejor posible. También hay un Discord de TFT Américas. El Discord está en inglés, pero hay una sección de ayuda en español, así que accede a ella con cualquier duda que tengas y rápidamente te responderán. Ahora PyHat nos va a explicar la tercera forma de acceder al circuito competitivo y un tip secreto que debes conocer. Gracias, Jube. Hola gente, ¿cómo están? Soy PyHat, uno de los coordinadores del competitivo de TFT, trabajando con Riot Latam. En esta final prestigiosa que te da cupos para el Mundial, compiten los 32 mejores jugadores de todo Américas, Norteamérica, Latinoamérica y Brasil. Y hay tres formas de clasificar. La primera, se están tomando capturas de ladder a lo largo de todo el set y los 4 mejores jugadores de Latam, 2 de las y 2 de LAN, van a tener su cupo directo para la gran final. Número 2, los 4 mejores jugadores de la tercera copa van a conseguir un cupo directo a la gran final, así que si tienen que competir en alguna, que sea esa. Y finalmente, se premia la consistencia también, así que los 15 mejores jugadores de las 3 copas van a conseguir también un cupo directo a la gran final de Américas. Y bueno, ahora que ya saben cómo funciona todo el circuito competitivo, les cuento un pequeño tip que les va a funcionar. Ustedes están viendo este video y se están animando a competir, pero la copa 1 ya pasó, o no pudieron clasificar, o lo que sea. No se preocupen, en este formato hay segunda y tercera oportunidad. No se desanimen, siempre hay forma de clasificar a la segunda y tercera copa, que como incluso ya vieron, la tercera copa es más importante porque te da cupos directos a la gran final. Así que, si están empezando ahorita, es un buen momento para comenzar. Inténtenlo y mucha suerte en esto. Gracias PyHat por toda la información importante. Voy a dejar en el comentario fijado de este video todos los links que ya mencioné y links adicionales que tienes que tener para estar atento de todo el competitivo de TFT Latinoamérica y Américas. También les tengo un anuncio especial. A partir de ahora y todos los jueves, vamos a tener un podcast llamado El Holograma, donde va a estar Renly, PyHat, Michael y yo, hablando sobre todo el competitivo de TFT, memes y detalles de la comunidad, y va a ser transmitido en nuestros cuatro canales de Twitch en paralelo. Así que, pásense a saludar todos los jueves. Súperen sus límites en la vida en el TFT. Link para todo en los comentarios. Nos vemos en las arranquecitas. ¡Vamos!